Este es mi tercera vez en lo que es Montreal, pero ha sido rápido, nunca he podido disfrutar porque ha sido básicamente de trabajo. Yo creo que mañana va a ser el día que, mañana antes del show, pues voy a poder disfrutar de lo que es Montreal. ¿Qué espero? Sorprendido, porque el movimiento de lo que es la música urbana y a lo que me dedico ha ido encreciendo, está aumentando, mucho más fans, mucho más público, veo mucho más interés en los medios. Yo estuve con Denoise, él estaba con Playero, que era otro DJ, yo era de parte de Denoise, pero yo era el DJ de Denoise de los shows, cuando estaba Viva Tigrín, Viva Queen y toda esa masa de buenos compañeros en aquel momento. Nos encontramos, nos habíamos encontrado en New York, en el Madison Square Garden, en un show que él estaba. Él me hace el acercamiento diciéndome, hey, te necesito. Pasó un año y yo estoy empezando un proyecto de radio en Puerto Rico y él llega porque está también grabando unas cosas para la emisora y me escucha al aire y me dice, hey, mi viejo, ¿qué estás haciendo? Empezamos a hablar tanto tiempo. Y me dice, yo te necesito. Y yo, ¿para qué? Yo quiero que sea mi DJ. Y para ese tiempo estaba despuntando la gasolina. Eso fue en el 2004, 2006, 2004, por ahí. Y me dice, usted es de la vieja escuela, usted tiene que tirar para adelante. Y yo le dije, bueno, pues está bien. Y de ahí hasta el sol de hoy y no hemos parado. Yo de aquí a donde, no sé, yo sé que yo le dije a él, a Dary Yankee, yo le dije, esto es hasta que se hunde el Titanic. Esto no sé hasta que, y cuando digo él, lo utilizo él como Titanic porque es uno de los más grandes exponentes. Me gusta lo que hago, me apasiona, hago radio también y pues combino todo. Aparte de ser productor musical, hago remixes y combino todo. ¿Cómo lo hago? No sé, Papá Dios me da, de la que Papá Dios, si tiene 24 horas me regala como 28 porque 24 para trabajar y las otras 24 para dormir. Pero la paso bien, la paso bien, no sé. De verdad, no, no, no. Yo creo que esto ya está en el gusto de la gente. Hasta que la gente diga o se acaben las contrataciones. Saludos a mi gente de Noticias Montreal, DJ Candy Boy, The Big Boss DJ. Y te hago la invitación a que hoy, esta noche, le llegues hasta Rina Night Club, donde este servidor estará allí compartiendo con ustedes, montándola la música que tú quieres para que bailes, que se te agoten las baterías en la pista. Así que como dicen los buenos DJs, chequeamos en el Dance Floor. Yeah.